El mensaje de WhatsApp, la policía ha logrado la detención de los implicados en este caso, que además ataca a los más sensibles de la población, los chicos que van al colegio día a día. Así cayó el presunto cabecilla de la banda Los Gallegos de Colombia. Sería un ingeniero de sistemas que vino a nuestro país para extorsionar, señaló la policía. ¿Por qué te intervino el personal de secuestros? No tengo la menor idea, no me han demostrado, tampoco veo nada, no he hecho nada. ¿Usted reconoce que hicieron un yape en horas de la mañana por el monto de 100 soles? No. Hace una semana le había prestado mi banca móvil con mi... ¿Con tu aseña? Con mi... ¿Tu usuario? Sí, mi usuario, a mi enamorado. ¿Ya? Y él me dijo que... ¿Quién es tu enamorado, su nombre? Axel López García. Sí, ella me ha pasado su número de cuenta y voy a esperar que todo se le reconozca. La directora de un colegio en Villa María del Triunfo denunció que era extorsionada. Le exigían pagar 700 soles mensuales. Mediante mensajes de WhatsApp enviaban las instrucciones de pago. Señalaban el número de cuenta y a nombre de quién pagar. También enviaron amenazas de bomba. Cuando ellos la amenazan a ellos y le muestran una caserina haciendo mención de que esas balas... Se habrían utilizado más de 20 chips de celulares en dos laptops para extorsionar. La policía detalló que esta nueva modalidad habría sido utilizada en otros casos por los delincuentes. Se espera levantar el secreto bancario para saber el movimiento de las cuentas descubiertas. Impresionante. Y la nota justamente nos relata cómo este técnico colombiano ingresó a nuestro país para perpetrar de esta manera, ¿no? Con delitos...